Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que una hembra gitana conjuró la luna hasta el amanecer Y ahora no pide a llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo hablo la luna llena Pero en cambio quiero el hijo primero que le engendres a él Que quien se dijo y mola para no estar sola, poco lo iba a querer Una quiere hacer madre y no encuentra querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De padre canela nació un niño, blanco como lomo de un armiño Con los ojos grises, en vez de la aceituna Niño albino de luna Maldita su estampa, este hijo es de un payo Y yo no me lo callo Luna quiere hacer madre y no encuentra querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Ah, 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 ah Hijo de la luna Guitano al creerse deshonrado Se fue a su mujer, cuchillo hermano ¿De quién es el hijo? Me hace engañado fijo y de muerte la hirió Luego se hizo al monte con el niño en brazos y ahí lo abandonó Luna quiere ser madre y no encuentra querer quien te haga mujer Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna